Papá, me hubieses dado alguna clase de chica a jugar al pool, la verdad, porque soy un papelón. Paren chicos, me va a ganar, o sea, es obvio que me va a ganar. Pero tienes que apoyar bien la mano, así que agarra lo demás acá. Más recto, todo bien recto, tienes que agacharte. Recarga bien la mano, siempre. Recarga bien la mano. ¿Así? ¿Le pego? Sí, y apunta bien a la bola que vayas a darle. Ay, hazle, pego. Pasa nada, no, tranquilo. Como que, aclaro, concéntrate bien en que estás firme y ya que lo tienes, solo empuja. Despacito. Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, grabar, que están todos riendo. Todos están riendo de mí. Creo que nadie agarra por primera vez. Dani llora. Creo que a nadie le va bien por primera vez en brillar en su vida. Es muy difícil que el primer día. Dale, 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 dale. Ahora ya me metí, ya estoy metida. Mejor. Cada tiro va mejor. Bien. Jorge, soy mejor que vos. Trato de darle un poquito del lado derecho. Bueno, no estuvo mal. Otra vez, ¿quieres? Bueno, ya está. Ya, ya, ya. No abuses. No abuses. No abuses. Ay, sos muy mala. Poco a poco, poco a poco. Ponemos otra cosa. ¿Siempre es de a dos el pool? No, hay juegos también de más. Te voy otra vez. No, metiste la blanca. ¿Perdió? Perdió. No perdí, no perdí. Ok. Despacito. Así va seguro. Bien. Otra vez. Ahora. Ay, se cree mil. Miren lo que está haciendo. Es la única manera de tirar así. Aparte, ¿la metiste? No, no vale. Uy. Estaba roto. Bueno, ahorita vamos por esa bola. Espero que no rompamos nada. Gracias. Ya, let's do it. Take my hand, girl. Don't look back. Tear. Uh-huh. Uh-huh. Fence. Go on. If you're lucky, you could be my one and only. Cause when I'm not with you, loss feels lonely.